Prepárate, este 20 de noviembre, corre con el corazón ¿Cómo toma la familia estas ausencias prolongadas de días y de horas durante los días? Mira, estoy cansado con una periodista, con una periodista alemana que conocí también en la época de la guerrilla, Civile Ella trabaja en una de las radios de Estado de Alemania aquí Tengo tres hijos, Sara la mayor, Sebastián y Sofía Somos una familia que hemos compartido muchas cosas juntos Y pues sí, es un costo, hay un reclamo por el tiempo que le puede uno ubicar a la familia en esta fase Es menor que en otras épocas, pero también hay mucha comprensión de todos De que se trata de una situación particular, especial y que vale la pena hacerlo Y tengo un apoyo formidable de mi mujer y mis hijos en esta tarea Sin ellos no podría ser posible, pues este vivir prácticamente en los pinos en mi vida de todos los días ¿Son los extrañas? Por ejemplo, hay momentos donde sí sientes Desde luego y extraño y a veces tengo un complejo de culpa de no estar respondiendo a la expectativa que ellos tienen Sobre todo de mis hijos, también de mi mujer en esta etapa de nuestra vida Pero creo que para todos después va a ser muy rico esta experiencia A ver, es un servicio que tenemos de inteligencia de gobierno Ah sí, para que me digan todo el paso No, estamos dirigiendo un programa sobre un día Y entonces te tocó Prácticamente nosotros somos la familia exclusiva de la chavales encargada de...